Hola, hola, ¿cómo están? Ay, ya vi, ya te vi, ya te vi Ah, ahí arriba, ahí arriba Ah, no tengo la peluca rosa Es para decirles que aprovechen estos momentos Este periodo de aislamiento Para que disfruten a sus hijos A ver, vamos a meternos Nosotros pusimos aquí la piscina La piscina Y pues nada, que estamos disfrutando En familia, bien rico Ponemos musiquita Bailamos, nos metemos a la agüita Claro, antes de meternos Nos echamos un chapuzón Pero tratamos de pasarnos Muy padre en familia Y hacer cosas divertidas y creativas con los niños De verdad que estos tiempos no los van a olvidar ellos A ver, platícanos ¿Vas a bailar o qué vas a hacer? Oye, ¿tienes una araña ahí? Wow Andas recolectando animales Muy bien Hola niños y niñas Hola, ¿qué tal se les está pasando? Bien ¿Te quieren meter conmigo? Sí, vamos Y recuerda, quédate en... ¡Casa! ¡Eso! Quédense en casa Besito No, 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 no! ¡Y a mí, a mí, a mí ¡Tienes unítulo de živio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!